¿Es eso lo que llaman arte pop? Lo único que nos faltaba. ¡Qué bárbaro! Hace el ate macchiato. ¡Una obra de arte! No me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a probarlo. ¡Sobre mi cabaver! ¡Es mía! ¡Mía! Tan rico como se ve. El café de Olchegusto, de Nestlé.